¿Cómo puedo obtener una ventaja en toda negociación? Es algo que siempre buscamos, ¿no? Poder obtener una ventaja contra esa otra persona que, ¿no es cierto? Me quiere tomar ventaja, no sé, no estoy seguro, pero tengo que cuidarme de eso, ¿no? La mejor forma de lograr eso, como yo digo en mi libro, trabajar en la necesidad que tenés, en la necesidad, y trabajar en el problema. Déjame que te explique, ¿por qué? Porque si uno no soluciona el hecho de que el gran problema está en que yo no comprendo bien la necesidad y el problema de mi contraparte, eso se vuelve a hacer que yo soy parte del problema. Y parece cómico, pero si yo no comprendo el problema del otro, yo soy parte del problema. Y mira, yo te muestro algo que dice Sócrates, dice, No merece la pena vivir una vida sin examinar. ¿A dónde está la examinación? Tengo que examinar qué es lo que yo estoy negociando. Pero no solo entender lo que yo quiero, sino el clave, ¿no es cierto? Es entender la necesidad del otro y entender el problema. Y te voy a explicar, pues muchos libros de negociación no lo plantean. Pero uno mueve la historia, es una historia muy conocida de dos nenas que quieren una naranja. Las dos hermanitas querían la naranja y entonces ven la naranja, uno dice, No, no, es mía la naranja. Y dice, no, no. El otro dice, es mía la naranja porque yo, ¿no es cierto? Yo soy la hermana mayor. Y dice, pero ¿cómo? No tiene nada que ver, yo la agarré primero. No, no, entonces empiezan a discutir las hermanas por la naranja. Muchos de ustedes lo conocen, pero escuchen esto que les va a servir. Entonces, cuando están discutiendo, llega la madre. ¿Qué es lo que hacemos siempre? ¿No es cierto? ¿Cuál es la solución salomónica? ¿Cómo solucionamos siempre esto? ¿Qué es lo que hacemos? Dividimos la naranja. La naranja a la mitad, mitad y mitad. Entonces la madre divide la naranja y le da mitad a una y mitad a la otra. ¿No es cierto? Porque la madre captó y pensó que la necesidad era que querían la naranja, entonces le dio media naranja a cada una. Que querían comer la naranja. Pero el problema acá está en que una de ellas, una, peló, peló la naranja, agarró la pulpa y se comió la pulpa. La otra peló, tiró la pulpa y con la cáscara hizo una tarta. Entonces, las dos querían, las dos podrían haber obtenido y logrado excelentes resultados si una agarró toda la pulpa y otra agarró toda la cáscara. Porque no entendía la madre, no entendió el problema, las hermanas no supieron comunicar el problema. Entonces, por eso mismo tenemos que identificar. Primero identificas el qué estás negociando. ¿Estás negociando la naranja? Y después fíjate por qué, el por qué justamente es el problema. Y en mi capítulo, en el capítulo 5 de mi libro, ahí lo explico muy bien. La gran diferencia y muchas veces los ejecutivos están negociando grandes contratos y no logran realmente entender. O estoy negociando una casa y no logro realmente que estoy negociando con la contraparte. Porque yo voy a negociar justamente los problemas que hay, cómo estamos solucionando. Fíjate el capítulo 6, donde yo hablo y expongo todo el problema, el por qué. Albert Einstein, Albert Einstein, él dice que tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de ese problema. Pasaría 55 minutos definiendo el problema y los 5 restantes resolviéndolo. Entonces, Albert Einstein, uno de los matemáticos, una de las personas que mejora resolver problemas en la vida, dice, pasaría de los 60 minutos, 55 invertiría. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo la mejor ventaja que yo puedo tener en toda negociación es ser vivo en cómo manejo y cómo estudio la forma en que voy a obtener, la forma en que voy a lograr llevar adelante la negociación. Es definir el problema, definir la necesidad, trabajar con ellos, pero en vez de yo preocuparme por explicar mi problema, explicar mi necesidad a la contraparte. La primera parte de toda negociación para tener una ventaja es escuchar, es investigar cómo yo puedo entender al otro. Y vos fíjate, en mi libro, en el capítulo 6, yo explico y les voy a dar 5 tácticas, que son muy útiles, pero antes de darles, déjame que te cuente la historia porque parece muchas veces imposible. Como yo entiendo, el gran problema de los ejecutivos es, sí, bueno, pero yo qué sé yo cuál es el problema de ellos, tendría que estar en la cabeza de ellos. No, no hace falta estar en la cabeza de ellos. Lo que hace falta es ponerte en los zapatos de ellos, comprender, escucharlos bien. Pues fíjate, hay una historia, en 1971, una historia, una negociación entre Malta y Gran Bretaña, ¿no? Y cuál era, cuál era el problema que había, ¿no? Y lo explico, una historia espectacular. El problema es que Malta mantenía las bases, las bases militares y proveía un lugar estratégico para toda la parte, ¿no es cierto?, del sur de Europa. Y entonces Malta llega el tiempo de renuevo del contrato y Malta no necesitaba 10 veces más ese dinero para mantener todo esto y era la única forma económica. Entonces Malta se da cuenta de que Estados Unidos realmente los necesita muchísimo. Porque Malta dice, si Estados Unidos no tiene todas las tropas acá y no comanda todo el Mediterráneo, lo que puede llegar a pasar es que los árabes quieren la base milita o que los rusos quieren la base milita. Entonces, de esa forma, Malta comprendiendo el problema que estaba negociando es cuando ellos invierten las cosas y cobraron 10 veces más lo que Estados Unidos estaba dispuesto y Gran Bretaña estaba dispuesto a dar. Porque Gran Bretaña estaba pensando, bueno, a lo mejor nosotros lo hacemos. Pero ellos no se dieron cuenta el problema que estaban negociando. Ellos se creían que estaban haciéndole un favor a Malta de pagarle todos los años. Hasta que Malta se da cuenta cuál es el problema que ellos están resolviendo. Estratégicamente, ¿no es cierto?, tener esa base militar a la parte del sur protegía toda Europa, todas las Naciones Unidas. Entonces, ahí está donde Malta, ¿no es cierto?, se da cuenta. Y estos ejemplos te ayudan a ver que las nenas querían la naranja, había una naranja, ese era el problema. Entonces, hay una naranja, ¿para qué querés vos la naranja? ¿Entendés? Y muchas veces cuesta decirlo en una negociación, pero tenemos que darnos cuenta, ¿para qué querés vos la naranja? Bueno, quería tratar de comentarles esto, porque siempre hablamos de cómo obtener una ventaja. Y creemos que obtener la ventaja es que yo vaya a hablar mucho en una negociación. Y no es así. Para obtener una ventaja es cómo vos vas descubriendo y cómo vas reconociendo. ¿Cuál es la necesidad que estás negociando? Y en base de eso trabajás y te esforzas a comprender, a ayudar al otro a que vea dónde está esa necesidad y cómo eso está siendo un problema. Estoy leyendo Nunca temas negociar. Y la mejor forma de lograr eso está en Amazon. La mejor forma de lograr eso es justamente descubrir, entender al otro. Si yo puedo lograr que el otro me diga cuál es el problema, lo que yo en realidad estoy descubriendo, y preste mucha atención a esto, lo explico en el libro, es el dolor. Vos pensá, si yo sé cuál es tu problema, vos me decís, bueno Pablo, yo sé que tu problema es negociar. Bueno Bárbaro, perfecto, yo me dedico a eso. Entonces vos decís, sí, bueno, bueno, este, sí, bárbaro, eso no cambia mucho. Bueno, a ver, tirámonos unas ideas. Pero, pero yo sé que vos estás negociando un contrato, ¿cierto? Para, para poder, este, comprar una empresa o para poder cerrar la comisión más grande de tu historia. Y con eso vas a pagar a la universidad de tus hijos. Entonces, ahí yo reconozco el dolor tuyo. ¿Me seguís? O sea, no es solo ese contrato. Entonces, ahí sí, vamos a decir, mira, estoy negociando este contrato, estoy haciendo el otro. ¿Qué te parece? Entonces, como yo conozco tu dolor, hoy me vas a dar todo, me vas a dar todo para que te ayude a solucionar ese dolor. Lo mismo pasa en la vida real con cualquier ejemplo. Si uno descubre, si uno se da cuenta cuál es el dolor que tiene el otro, es cuando uno tiene una ventaja. Porque hay problemas que no nos interesa solucionarlo. Pero no llegamos a entender el problema, a entender el dolor sin descubrir el problema. Son pasos necesarios. Es como, yo no puedo a la mañana salir a correr sin primero haberme levantado y empezar a caminar y ir al lugar donde yo puedo correr. Son pasos necesarios. O sea, que la necesidad, el problema, me ayudan a identificar ese dolor que yo quiero descubrir en vos. Ese dolor que yo quiero ver cómo es. ¿No? Y una aclaración hay. No preguntes por qué. El por qué pone al otro muy defensivo. Pero busca el por qué. Hacés preguntas alrededor de eso que te van a ayudar. Después establece factores en común. Cuando uno establece factores en común, como lo hizo Gran Bretaña con Malta, empieza a ayudar a que ambos empiecen a ver dificultades que hay, que están saliendo y que tenemos que ver y que tenemos que analizar. ¿No? Después, siempre compara manzanas con manzanas. Y eso nos pasa. No es fácil comparar manzanas con manzanas. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Que muchas veces no es tan fácil comparar, porque no sabemos si esto realmente es una manzana. ¿No? Como en el caso de Malta. ¿No? En el caso de Malta. ¿Malta qué hacía? Malta, los ingleses le dijeron a Malta, mira, no te damos tanto dinero si te sirve bien. Y si no, buscamos poner las bases militares nuestras al sur de Francia, al sur de Grecia. Entonces Malta, oh, bueno, no, se me están yendo. Pero Malta se dio cuenta, dice, ah, bueno, ponen las bases militares al sur de Francia. Al sur de Grecia. Y ponelas muy grandes. Porque yo traigo a los rusos acá a la base mía. Y los rusos van a estar a, ¿no es cierto?, a un par de kilómetros tuyos. Así que, bueno, si querés. Entonces, ahí los ingleses dijeron, oh, oh. Se dieron cuenta de que, y Estados Unidos le dije, ¿qué estás haciendo, tonto? ¿Qué estás haciendo? Si los tenemos a ellos, pero dale, pagale lo que ellos quieran. Entonces, no se dieron cuenta de lo que estaban negociando. Ese es el gran problema cuando no nos damos cuenta lo que estamos discutiendo, lo que estamos viendo, lo que estamos analizando. El dolor, el dolor de Estados Unidos, de las Naciones Unidas, no era la isla, no era tener las... El dolor era que los rusos pongan bases estratégicas, ¿no es cierto? Y esto estamos hablando en 1971. Ustedes saben lo que pasó en 1961, 10 años antes, que el libro Nunca temas negociados lleva el nombre por eso. En 1961, los rusos llevaron armas nucleares a Cuba, tratando de decir, bueno, vos tenés armas nucleares protegiendo Europa y están apuntando hacia nosotros. Nosotros vamos a poner acá, en la base, en Cuba, vamos a poner armas que yo te puedo volar todo el este en un segundo, todo el este de los Estados Unidos. O sea, y eso lo llevó a John Kennedy a decir, Nunca temas negociar, pero tampoco temas ir a la negociación, porque las dos cosas se faltan. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo descubrir el problema y la necesidad es la única realmente ventaja que podés tener en la negociación. No está en el poder que vos tengas, no está en eso. El poder lo vas a obtener comprendiendo esos dos puntos. Y de esos dos puntos vos vas a poder calcular cuál es el dolor o dónde, porque no nos olvidemos, muchas veces yo tengo un dolor, tengo una necesidad, pero no tengo la necesidad de satisfacer esa necesidad. O yo tengo un problema, pero tampoco tengo el problema de satisfacerlo, ¿no? Pero cuando tengo un dolor, el dolor sí, ahí ya cambian las cosas, ¿no? Por eso les recomiendo que vean en mis libros capítulos 6, capítulos 5 y capítulos 6. Les recomiendo que vean y que tomen en serio hoy, hoy mismo, en toda negociación que tengan, antes de ir y empezar a hablar tanto, descubran qué es lo que realmente necesita el otro. Descubran cuál es el problema del otro, saber cuál es el dolor propio, por qué estamos en esta discusión, cómo podemos ayudar al otro en ese dolor. Cuando yo empiezo a descubrir, cuando empiezo a ver eso, es cuando empiezo a saber la realidad, cuando empiezo a entender lo que realmente estoy negociando, lo que realmente estoy discutiendo. Muchas veces perdemos demasiado tiempo en otros elementos que no es exactamente lo que tenemos que estar focalizados. Y el foco tiene que estar en yo comprender, si a las 12 hermanas yo comprendo cuál es el dolor de una y cuál dolor, y el dolor va a ser de que la otra no me va a dejar hacer la torta. Y el dolor es que justo me antojé en comer la pulpa, en comer esa naranja y ahora no la puedo comer. Ahí está el dolor, bueno, ¿cómo podemos solucionarlo? Entonces, cuando uno comprende el dolor, dice, bueno, bárbaro, pará, en vez de cortar la naranja mitad y mitad, lo que yo tengo que hacer es pelar la naranja, darle la cáscara a una de las hermanas, que ella quiere hacer una tarpa, y darle la pulpa, con el jugo con todo, a otra que quiere comerla. Y ahí soluciono ambas, ambas tienen una gran ventaja. Ese ejemplo está en uno de los libros de Roger Fisher, el ejemplo no fue de él, pero él lo hizo famoso, y ahora ha salido de muchísimos otros. Y yo quería, yo lo podía poner en el libro porque hay un montón de anécdotas y análisis sobre eso, que ayuda al lector a, bueno, ¿cómo yo tengo que descubrir esa necesidad? ¿Cómo yo tengo que descubrir ese problema? Cuando estamos en toda negociación, la ventaja está en la persona que sabe escuchar. Y cuando vos sabés escuchar, me estoy refiriendo a realmente comprender esto, comprender estos puntos. Pruébelo hoy y póngame comentarios, ¿qué comentarios tienen? ¿Qué les gustaría comprender y ver mejor en todo esto de la negociación, la influencia? Es clave que utilicemos los mejores elementos. Después de 7.000 entrevistas que hice, ¿no es cierto?, durante los 26 años que tengo trabajando y estudiando la negociación, estos 7 principios, la necesidad es algo que nadie quiere asumir que tengo problema de obtener y comprender qué es lo que realmente necesita. ¿Y cuál es el problema? Creemos que es simple. Entonces, una vez que asumimos lo que el otro quiere, vamos y estamos batallando. Las dos hermanas estaban batallando por una naranja en vez de escucharse el problema. Malta y Gran Bretaña estaban batallando por un problema en vez de darse cuenta realmente lo que ellos estaban discutiendo. Hasta que uno de ellos, Malta, se dio cuenta. ¿Ah, sí? ¿No es cierto? Entonces, y ahí fue. Excelente pregunta. El tema de los narcisistas es algo, yo los invito acá en YouTube, Instituto de Negociación y YouTube, Hashtag, Lin Swain. Los invito a que vean el tema de cómo trabajar con gente narcisista, cómo trabajar con gente extremadamente difícil. Es decir, ¿cuál es el problema? El problema ahí es que no solo estoy negociando el problema, sino estoy negociando con una persona que es problema. Entonces, algo, cuando uno descubre el problema, muchas veces uno no puede decírselo. ¿Por qué? Porque el narcisista va a actuar siempre de una forma contraria y no te va a dejar realmente que seamos sinceros en lo que estamos haciendo. Entonces, hay veces que recomiendo, hay que ver cada caso en eso. No, no es tan simple. No podemos generalizar. Eso es otra cosa. En negociación nunca generalicen. En las culturas nunca generalicen. No porque yo tenga acento argentino. Realmente soy un típico argentino en negociación. Porque estudié durante los últimos 20 años acá en el norte. Entonces, y las negociaciones más grandes. Entonces, uno, la generalización hay que tener cuidado con eso. Pero al narcisista, a la persona difícil, le perdonan eso. Y bueno, y si cuando uno entiende la estrategia, lo mejor que puedes hacer es hacer que esta persona se sienta que está ganando. Si yo logro que, suponer que yo estoy negociando con alguien y esta persona, una persona muy narcisista, una persona muy difícil. Es decir, lo primero que le digo a mi equipo, bueno, busquemos cuál es el ego de esta persona. Entonces, empezamos a analizar cuál es el ego, qué lo motiva, qué esto, qué lo otro. Y durante la negociación vamos a tocar esos puntos y vamos a ayudarlo a que él se sienta el grandioso. Siempre y cuando me dé lo que nosotros queremos. Y ellos están dispuestos a dar. Ellos saben que lo van a dar y lo van a dar con gusto si vos le das lo que ellos satisface el ego, satisface esa necesidad. Esa necesidad que ellos tienen. Y está ahí en vos en que realmente eso es más caro que lo que le estás dando porque hay veces que quieren estupideces. Entonces, ahí realmente anda otro, busca otro proveedor, busca otra persona, ¿no? Porque no, 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 la vida es demasiado corta como para arruinarte la vida porque tenés una persona que es insegura. Mostrate segura, mostrate seguro, trabaja en lo tuyo, arma tus cosas, prepara tus cosas. Y bueno, trata de satisfacer todo lo que vos puedas en eso. Pero si no hay acuerdo, el mejor acuerdo no es el acuerdo. El mejor acuerdo es algo que ganas a largo plazo. Y entonces, si vos tenés un acuerdo hoy, tenés un acuerdo en que el acuerdo vos sabés que al mes o a las dos semanas te vuelven a renegociar, te piden porque quieren que les sobés el ego, que quieren que hagas esto, porque el narcisista muchas veces vuelve, 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 y vos decís, pero ya nos habíamos puesto de acuerdo, y vuelve, vuelve. Bueno, estés vos en saber decir, bueno, hasta acá llegué, esto no va más. Y bueno, yo recomiendo siempre buscar otro tipo. Porque los narcisistas son del 10% de la población, una cosa así. O sea que tenés el 90%. Entonces, tenemos que tener cuidado de que, ¿por qué nosotros estamos tan obsesionados en seguir haciendo negocio, en seguir trabajando con esta gente? Bueno, y también ver qué es lo que yo estoy dispuesto a dar y qué es lo que no estoy dispuesto a dar. Pero no, no te olvides que con el narcisista, lo peor es entrar en el juego de la pelea. Lo peor es entrar en el juego de tratar de que, bueno, él me hizo esto, yo le hago esto. Yo creo que ahí estás gastando la energía nuestra, que es lo más sagrado que tenemos, y estamos creando hábitos malos. Que hablando de hábitos, este martes vamos a estar hablando de Atomic Habit. Uno de los mejores libros best-seller, New York Times best-seller, Atomic Habit. Un libro que nos enseña que los comportamientos repetitivos son los que nos hacen, ¿no es cierto?, y que lo que generan esos hábitos. Y somos, depende de los hábitos que tengamos. Por eso, generar un buen hábito en comunicarme, esto es lo que estamos hablando acá. Estamos hablando de cómo yo me puedo comunicar mejor, cómo yo puedo lograr mejor ese acuerdo. ¿Por qué puedo identificar, puedo descubrir otras cosas en mi socio, en mi cliente, en cualquier otra persona, y lograr mejores acuerdos, y obtener lo que realmente me merezco? ¿No? Siempre, para obtener lo que uno se merece, lo más importante, no está en decir lo que uno se merece, no está en ir y empujar, en ir y tirar, está en entender para ser entendido, entender para ser entendido. Y te digo, yo creo que el mejor ejemplo es lo que dice Albert Einstein. Albert Einstein dice, si tuviera una hora, 60 minutos, para resolver un problema, y mi vida dependiera de ello, o sea, que tener una hora para que tuviera dependencia, pasaría 55 minutos definiendo el problema, ¿no es cierto? Y luego 5 minutos resolviéndolo. Entonces, 55 minutos entendiendo el problema. Y si yo tengo un problema con Delfina, lo mejor que yo puedo hacer es captar ese problema con ella. Y lo mejor es no preguntarle y hablarle sobre mi problema, el problema por el cual yo estoy negociando, sino descubrir ello. En el libro yo explico, Malta, imagínense Malta, contra las Naciones Unidas. Estaba Italia, estaba Gran Bretaña, estaba Francia, estaba Grecia, estaba Estados Unidos, todas las Naciones Unidas estaban... Y ellos dicen, ¿pero qué? ¿No me quieres pagar más? Bueno, dejá, dejá. Y ellos descubrieron cuál es el dolor. El problema es que ellos querían la base, pero el dolor es que los rusos pongan la base ahí. Entonces, ahí está. Descubramos siempre eso. Descubramos cómo nosotros podemos tener esa ventaja. Nadie tiene ventaja en negociación hablando de lo que ellos quieren, hablando del problema de ellos, llorándole. Ustedes vieron la gente que se cree víctima. Ustedes vieron. ¿Quién no ha negociado con una víctima? Ah, las víctimas. La mentalidad víctima, que todo te lo dicen, que todo te lo dicen. Y que vos decís A, B, C, D. Dicen, bueno, pero acordate que hace 30 años vos dijiste tal cosa y eso me afectó. No, porque esto, todo es problema. Bueno, tenemos que identificar. ¿Por qué? Porque ellos quieren hablar del problema, del problema, del problema, del problema. ¿No es cierto? Y en ningún momento se ponen a entender. Por eso son tan malos negociadores. Por eso la víctima va a seguir siendo víctima. Porque exponen todo, 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 todo. Exponen el dolor, exponen esto, exponen el otro. Y si sabes preguntar bien, sin hacer preguntas, sin hacer por qué, porque a la víctima el por qué lo pone muy defensivo. ¿No? Y empieza a mentir. Este, si sabes para qué es esto, para qué es lo otro. Si empiezas a identificar, ¿no? Vas a poder obtener un montón de cosas que eso te va a ayudar a ser un mejor negociador. Somos mejores negociadores desde el momento uno en que nosotros descubrimos por qué el otro quiere lo que quiere y por qué le duele. Y cuando uno descubre eso, cuando uno comprende eso, uno empieza a trabajar. Y una de las ideas, los invito todos los días, nosotros que nos reunamos acá a la mañana para hablar algo, algo bueno de cómo nosotros podemos mejorar como personas. Estoy tan cansado. Yo no sé, ¿quién de ustedes no está cansado con el tema de las noticias? ¿Quién de ustedes no? No, 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 no. Yo estoy tan cansado con todo este. Es siempre noticias malas. Es siempre esto. Es siempre lo otro. Es una lástima. Al libro este lo obtenés en Amazon. Lo podés obtener en Amazon. Nunca temas negociar. De Pablo Alinsuay, te lo pongo acá. Nunca temas negociar. ¿Por qué les recomiendo esto? No solo porque 26 años de experiencia, de real experiencia, no académica. Ustedes se han dado cuenta, esa es la gran diferencia. Yo utilizo los siete elementos del método de Harvard para entender, para hacer una radiografía rápida. ¿Por qué? Porque en todo equipo, en todo equipo, es una cosa que vos hables y cada uno habla y cada uno lleve y analice el problema, la necesidad, la negociación desde el punto de vista que ellos quieren. Y eso genera caos. Pero una de las cosas de negociación, una de las cosas más importantes es ¿Quién toma los primeros pasos? ¿Quién logra eso? Esa persona empieza a ganar, ese equipo empieza a ganar momento. Si yo gano un momento, yo establezco un marco, establezco autoridad y yo llevo todo el equipo nuestro adelante en toda negociación. Aunque tu equipo sea una persona, pero tenés el departamento de finanzas, el departamento de marketing, tenés otro, pero vos tengas que llevarla. Lleva ese, analiza ese momento. Y entonces, en el libro, yo te pongo los siete principios para obtener éxito, para obtener resultados, que están basados no en teoría, están basados en uno de los principios es la necesidad, uno de los principios es el problema, uno de los principios es cómo pedir. Muchos ejecutivos no saben cómo pedir, pero nadie se anima a decir eso, pero vienen y lo dicen acá porque justamente nosotros nos encargamos de ayudarlos a ello. Entonces, les recomiendo el libro que les va a dar la fuerza de entender. Te llevo cuatro horas leer este libro, no es un libro, porque lo resumí lo más posible. Pero cada uno de estos puntos, vos podés ir a YouTube y podés ver videos sobre cada uno de estos puntos. videos, ejercicios, donde yo explico, como este video, donde yo explico, ¿por qué buscamos eso? Porque cuando, pruébelo hoy, pruébelo hoy. Cuando ustedes tienen una discusión, en cualquier tipo de intercambio, traten de no decir lo que ustedes quieren. Traten de empezar a hacer preguntas para ustedes descubrir lo que el otro quiere. y vas a ver que en cuanto vos haces muy buenas preguntas para descubrir, para entenderlo, el otro va a decir, che, qué bárbaro hablar con Pablo, fantástico, fantástico. No, qué buen tipo. Cuando el tema de las noticias es que todas las noticias son lo que hicieron mal y lo que hicieron bien los políticos. Lo que hicieron mal lo dicen los otros y lo que hicieron bien lo dicen ellos. Y es continuamente, es continuamente y es problema de que no sabemos negociar, es problema de que no sabemos comunicarnos. El problema de que no sabemos pedir lo que el pueblo quiere, el país quiere y dejamos a esta gente que haga lo que ellos quieren. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de eso, yo creo que es donde vamos a mejorar como raza. Todos los días, seis y media de la mañana, hora de acá del este, vamos a estar hablando algún tema, algún tema de este para ayudarlos a que empecemos el día con decir, oh, bueno, mira, eso tengo que hacer, voy a empezar a escuchar más. Voy a empezar a, en vez de yo explicarle cuál es mi problema y cuál es mi necesidad, voy a escuchar y voy a obtener cuál es la necesidad de ellos. ¿Qué es lo que ellos quieren? Y acuérdense, busquen el problema, comparen manzanas con manzanas, no permitan que el pasado les afecte. Y si ellos obtienen uno, vos tenés que obtener otro. Esa es la mejor forma de colaboración. cuando vos estás en un proceso de negociación, de colaboración y vos empezás a dar sin pedir o sin establecer condiciones, lo más acostumbras a la contraparte y la contraparte se piensa que realmente ellos estamos obteniendo menos, por eso te lo dan. Por eso, es sano, es sano agarrar y decirle, bueno, mira, yo te doy esto a cambio de tal cosa, eso te va a ayudar muchísimo. Bueno, nos vemos mañana a seis y media de la mañana para discutir y ver distintos temas de comunicación, de negociación, de influencia. Así que, ¿por qué? Porque el mejor líder es la persona que sabe cómo negociar, cómo obtener resultados. Y no se olviden nunca, el ganar, ganar es muy útil, es muy útil, pero acuérdense que no negociamos para ganar, negociamos para obtener éxito. Las personas que negocian para ganar es el corto plazo, el manipulador negocia para ganar, porque lo único que quiere es ganar, obtener eso es corto plazo, el largo plazo es cuando buscamos el éxito, cuando buscamos resultados para ambos. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Sí, ¿qué quiero que ganes? Totalmente quiero que ganes. ¿Para qué vas a negociar? No quiero que hicieras ningún acuerdo sin que ganes, pero el éxito está en generar valor, en entender, en comprender a la otra parte. La contraparte es tu protagonista, la persona más importante en toda negociación no sos vos sino la otra parte. ¿Y por qué hacemos esto? Porque esto es el único truco que mentalmente nos permite a nosotros escuchar mejor. Entonces, te voy a dar todos los trucos y todas las tácticas psicológicas que te van a ayudar a vos a ser mejor negociador y está en descubrir eso. Está en descubrir de que en el momento en que yo salgo de mí mismo y me doy cuenta cómo lo estás sintiendo, yo empáticamente me comunico diez veces más y voy a comprender más. Es como que si yo estoy jugando las cartas con vos, ¿no? Estamos jugando las cartas, yo tengo las cartas y yo pudiese salir de mi cuerpo e ir por detrás tuyo y mirarte las cartas ¿quién ganaría? ¿Y ganaría yo? ¿No? Entonces, ahí está el secreto. El secreto está en entender que el otro, hacerlo sentir bien, trabajar con otro. Por eso mismo, cuando me preguntaban el tema del narcisista, es difícil, pero tengo que alimentarle el ego, tengo que trabajar en eso, tengo que darme cuenta, tengo que ver qué es lo que le afecta el ego al narcisista para poder trabajar sobre eso. Bueno, vamos, les mando un fuerte abrazo, no se olviden, este libro está en Amazon, acaba de salir fines de octubre. Bueno, les mando un fuerte abrazo, nos vemos mañana a las 6 y media hora de acá de Estados Unidos, hora del Este.